Precisamente ayer un grupo de los comparecientes, pues ayer en ese acto que se dio, reconocieron una responsabilidad y lo que aquí es importante y tal vez sería la reflexión, por supuesto Colombia cuando encuentra estos comparecientes que reconocen una responsabilidad, pues acogen a unos principios y un procedimiento establecido en la justicia especial para la paz, en donde reconocen la verdad y por supuesto tendrán que seguir en todo el proceso de reconocimiento de la verdad hasta que de acuerdo con la justicia transicional definan sus responsabilidades, definan los mecanismos que se van a tener para que paguen de acuerdo con lo que establezca la JEP en los diferentes mecanismos de justicia transicional establecidos. Yo creo que aquí nadie hoy y con esa nueva realidad, aquel que se hubiera atrevido a manchar el honor del uniforme, por supuesto tiene que asumir esa responsabilidad individual, pero es muy importante para Colombia entender que esa responsabilidad individual tiene que ser asumida entendiendo muy bien cuáles fueron los propósitos y cuáles fueron las intenciones de esos responsables individualmente en los cuales se dio esa circunstancia, no tal vez buscar delegar esas responsabilidades sin conciencia pura en terceros, porque la responsabilidad tiene que ser asumida individualmente tal y como debería ser a conciencia del proceso. En segundo término, por supuesto, que esa responsabilidad individual que se tenga, tiene que tener en cuenta que en Colombia especialmente no puede uno señalar que esta responsabilidad individual fuera una práctica generalizada, sino que es una responsabilidad que se asume y que no puede enlodar el trabajo, la dedicación, la abnegación de millones de hombres de la fuerza pública que a todos estos años han pasado por nuestras fuerzas militares y por nuestra policía.